De DVD, vale Y nada, prácticamente Pero bueno, digo, bueno Eh... En verdad no me apetecía mucho Ojo, este motor Bueno, ya viene a joder a ver el puto asesino No se puede ir puto asesino a la esquina del mapa No se puede ir 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 Mira la ventana ahí Pero bueno, es lo que hay Hay que tirar el palé Porque aguantamos nosotros O mi equipo está cayendo como mosquitas Así que no se puede ir Hay gente, no se puede ir No se puede ir Si lo repara, no se puede ir No se puede ir No se puede ir No se puede ir, no se puede ir Yo, no se puede ir No se puede ir a uno ya, tío. Es terrible. Van a Ismael. ¿Qué pasa, tío? Venido. Ven, intentad no tirar el palet. Vale. Pudole a los jamones porque llegamos. Nada. Bastante pocho el killer. Bastante pocho. Eres bastante pocho, tío. Es muy pocho. Estás perdiendo toda la partida conmigo aquí no haciendo nada, tío. O sea... Estás perdiendo toda la partida intentando tirarme, molestarme. Vale, no reparé ese motor. Yo no me he reparado ni un puto motor. Le queda uno. O sea, con lo... No estoy haciendo nada, tío. Hostia, es la polla. El killer este es muy malo. Y que haya matado a uno significa que mi equipo es muy malo, tío. Es muy malo, tío. Muy, muy malo. No sé, tío. Gente, no tengo comentario yo. Me haya matado ya a uno, tío. Es horrible. Bueno, gente. Un motor a la colección. Nos faltan 12, ¿no? Venga, ahora me he pegado una patada. Una patada. Ojalá me dice una patada en el culo. Le da uno, hostia. Vuelve al motor. Lo defiende. ¿Vale? Y nosotros nos curamos. No sé si... Lo suyo es ponernos con el motor de allá. Que allí ese no está reparado, supongo. Porque se está obsesionando mucho con ese motor. Se está obsesionando un huevo, tío. Se está obsesionando muchísimo el motor ese. Se acabó. Al final la han reparado. Pues nada. No sé si me habrá contabilizado algún que otro, tío. Algún que otro motor. Pero nosotros no hemos reparado nada, tío. Hemos estado pues dando vueltas tontamente. Vale. Vale. ¡Ay! ¡Ay! Vale, el trampillo está aquí. No me fijo que tenga nuez. No sé dónde está la otra puerta. No tengo ni idea de dónde está la otra puerta. No tengo ni idea de dónde está la otra puerta. Creo que están las dos puertas juntas. Vale, la trampilla estaba por aquí, ¿verdad? Ah, no, la trampilla. ¿Qué pasa, tío? Uno. No he reparado ninguno más. Rango 2 este, tío. ¿En serio? ¿Dónde te regalaron el rango? ¿En la tombo?